Anoche los diputados aprobaron su propio aumento salarial. En una sesión que se extendió hasta las 10 y 10 minutos, los legisladores aprobaron en primer debate su ajuste para recibir 4.300.000 colones mensuales. La discusión en plenario tuvo varias mociones presentadas en contra del proyecto de ley. Al final, 35 diputados votaron a favor del alza y 20 en contra. Entre quienes apoyaron el incremento están los congresistas de las fracciones de liberación nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y Restauración Nacional. Estamos renunciando a aquellos pagos de remuneraciones que venían siendo informales, como por ejemplo el hecho de poder solicitar comidas aquí en la Asamblea Legislativa, estamos renunciando a ello, estamos renunciando a esa cantidad de combustible excesivo que se nos ha venido dando, estamos renunciando al tema de no solo del licor, sino también a que se nos pague el celular. Por ejemplo, en servicios de telecomunicaciones, tenemos presupuestados en la Asamblea Legislativa 214 millones, de ahí estamos agarrando 10 millones 500 mil colones. Y así sucesivamente, por ejemplo, en transportes, dentro del país hay 18 millones, estamos quitándole 9. En viáticos, dentro del país hay 50, estamos dejándole en 30. Entre quienes rechazaron el alza están los 11 diputados de Acción Ciudadana, uno del Frente Amplio, cuatro del PASE y dos socialcristianos, así como Guillermo Zúñinga y Víctor Ugubique, de Liberación Nacional. Óscar Alfaro, del PLN, y Gloria Bejarano, del PUSC, no estuvieron presentes durante la sesión. Bueno, nosotros vamos a presentar la consulta de constitucionalidad, que hará que probablemente no sea este miércoles el segundo debate, sino hasta algunos días más, una vez que la sala haya resuelto. Pero más allá de la evaluación de constitucionalidad que haga la sala, aquí lo importante es el mensaje político que se le está mandando a la ciudadanía. La ley del aumento permite a los legisladores escoger si desean acogerse a él, previa comunicación al directorio legislativo, y pueden renunciar al pago de la dedicación exclusiva que corresponde a medio millón de colones mensuales.